Una novedad realmente complicada que tuvimos este fin de semana aquí en General Alvear, una brutal golpiza que sufrió un joven a la salida de un local bailable a unas tres cuadras de este lugar. Específicamente esto ocurrió en el distrito de Bowen y ustedes están observando en las imágenes que quedaron registradas de una cámara de seguridad de un comercio, como una persona totalmente fuera de sí agrede a la otra y le da más de 10 golpes de puño hasta dejarlo totalmente inconsciente. Bueno, recién veíamos en las imágenes que había una joven, una chica, que es la novia de la víctima, que intentó de alguna manera detenerlos y después sale para pedir ayuda. Fue asistido, por supuesto, recibió asistencia en el hospital, pero por unos minutos quedó totalmente inconsciente. De la nada, el agresor se va con un grupo de amigos y queda todo así como ustedes lo están viendo en imágenes. Y lo amenaza. La persona está atendida en el piso, no se puede parar, no sé si alcanza a hablar algo, pero el que lo ataca va y lo sigue amenazando, como diciendo, a ver, la próxima es peor, no sé qué le habrá dicho, pero la amenaza y lo señala con el dedo. Exactamente. Bueno, eso es lo que ustedes están viendo en imágenes. Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con la víctima que afortunadamente está mejorando de salud. Ayer le dieron el acta y puede contar afortunadamente lo que pasó. Fue algo que comenzó en un boliche, en un local bailable, a unas cuadras de este lugar. ¿Qué fue lo que hizo primero el agresor? Acosó sexualmente a la novia de la víctima. Luego, ellos, por esta actitud de querer por ahí buscarlo, empezar a agredirlo, decirle cosas, porque empezó justamente a decirle algunas cosas dentro del boliche y fuera también, ellos deciden irse. Lo interceptan con el vehículo en una esquina después de dar algunas vueltas mirando por dónde iban las víctimas y fue en ese momento donde se detiene la marcha en una esquina y procede a golpearlo a este joven de 22 años que no la pasó para nada bien y que lo podría haber marcado. Claro, una pregunta fundamental. ¿Hay denuncia? ¿La persona que es atacada, el joven, formuló la denuncia correspondiente? ¿La novia de él? ¿Las autoridades del boliche? Me refiero al dueño, al propietario. Primero hay que aclarar que esto fue fuera del boliche. O sea, todo lo que es la agresión que ustedes están viendo fue fuera del boliche. Sí, obviamente el caso del boliche sí se dio dentro del boliche, pero todo esto ocurrió a unas tres cuadras. ¿Quiénes hicieron la denuncia? Bueno, justamente este joven con su novia, denuncia por agresión y por acoso sexual y por supuesto que en estas últimas horas se confirmó que esta persona, este joven agresor, se presentó voluntariamente en la comisaría 46 del distrito de Bowen, quedó a disposición de la justicia, aún está detenido y habrá que ver qué es lo que se decide. Bueno, dale, lo seguimos el tema mañana.